Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pesas en el agua Ay, como pesas en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pesas en el agua Ay, como pesas en el agua Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció, mmm, no fue un error Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami Pasar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pesas en el agua Ay, como pesas en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Ay, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio